Bendito Oh, oh, oh Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Te amo más que a mi vida 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 Un fuerte aplauso a la Santísima Virgen Me amaste a mí 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 Amén, y te amén, 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 amén. Amén, y te amén, amén, amén. Amén, y te amén, 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 amén. Amén, y te amén, amén, amén. Amén, y te amén, amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz. Sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida aún caliente y el mantel. Y en tu abrazo mi alegría devolver. Y en tu abrazo mi alegría devolver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor, es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. ¡Viva madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!